dentro de esa planificación entiende en todo un sentido de largo plazo que se va cumpliendo a lo largo del tiempo. Para hacer este trabajo, este Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad entre el año 2020 y 2050, se ha hecho a 30 años plazo, hemos contado con la inapreciable colaboración de Marcial Echeñique, un arquitecto y urbanista chileno de gran renombre que vive en Inglaterra, que trabaja ya en una muy prestigiosa universidad, que ha hecho este trabajo con muchos otros países, pero que además de eso también fue el encargado de hacer esto el año 1997 en Chile, o sea que ya fue quien dirigió este plan en esa época, y por lo tanto conoce muy bien lo que en Chile se ha hecho. De ese plan de aquella época, prácticamente todo lo que se pensó en aquella época hoy día, la inmensa mayoría está ya realizado. Y entonces la presentación, si ustedes lo aprueban, que yo espero hacer, tengamos una presentación, una parte de ella la haría yo, y otra parte quisiera que la hiciera Marcial desde Inglaterra, quien como digo ha dirigido un equipo, aquí hay un equipo que trabaja junto con Marcial, y que va a poder explicar con mucho más detalle cómo se confeccionó este plan, y cuáles son sus conclusiones, que son bastante interesantes de qué es lo que el país necesita como infraestructura para los próximos 30 años. No sé si podemos, Enrique, o no sé quién tiene la presentación, si podemos compartirla. Perfecto, le damos la bienvenida a don Marcial también, yo lo saludo desde Valdivia hasta Inglaterra, así que un abrazo grande, la senadora Orden está en Aysén, así que el senador Guillén de Santiago, así que en el senador Castro no sé dónde está, pero todos están desde un lugar distinto. ¿Está en el maule el senador Castro? Navegando en Talca. ¡Ay, el senador Soria también lo saludamos! Desde el norte de Chile. Desde el norte de Chile. Tiene la palabra el ministro. Bienvenidos todos. Muy bien, gracias presidenta. Bueno, entonces, si vamos a la primera, a la siguiente, por favor. Como ya les mencioné, hemos tenido planes de infraestructura varios desde el año 1997, 1997 es cuando se hizo el plan, digamos, desde esa época hacia adelante, 30 años. De lo que se hizo en aquel momento, que fue el plan nacional que el gobierno de la época construyó con la ayuda o bajo la dirección de Marcial Echeñique, básicamente la inmensa mayoría de esos proyectos ya se han realizado, y por lo tanto todo lo que estaba planificado en aquella época, hoy día, ya no queda prácticamente nada por hacer. O sea, una mirada de todo lo que estaba planificado ya se cumplió, pero la otra es, no quedan muchas cosas por hacer de la planificación con que Chile tenía en aquella época. Han habido, a lo largo del tiempo, en distintos momentos, otras cosas que, por supuesto, rescatamos, sin duda. Y ahí está, en el cuadro de la derecha, lo que básicamente nos han colaborado cada uno de esos planes, pero en el año 2010 hubo algo que se llamó el plan director de infraestructura, donde se evaluaron proyectos viales interurbanos, pero no esta visión, digamos, más general, que incluye otros medios de transporte que son competitivos. No había muchos proyectos de mediano plazo que fueran generando una identificación de proyectos hacia adelante. Después del 2013 hubo un plan regional de infraestructura, donde se detectaron una serie de proyectos regionales, pero en general había muchos proyectos de corto plazo y no había una evaluación de los proyectos. Aquí, como ustedes van a ver, cada uno de estos proyectos en este plan ha recibido una evaluación, una evaluación social, de su impacto también en el medio ambiente, en términos obviamente muy generales, cosa que no tenía esto del año 2013. Después hubo una cosa valiosa, el año 2018, que se denominó el plan Chile 30-30, pero que en realidad tenía una mirada distinta, que fue ir a hacer conversaciones y participación ciudadana a nivel de las regiones para identificar cuáles eran las demandas ciudadanas, o sea, qué es lo que la gente pedía que necesitaba de manera tal de que eso, de alguna manera, iluminara los proyectos futuros, pero no generó ninguna cartera de proyectos. Así que todo esto, por supuesto, es un input, una cosa positiva para lo que vamos a ver a continuación, y todos ellos han hecho, digamos, un aporte a lo que vamos a realizar, que ya lleva un tiempo largo, esto lleva muchísimos meses, más de un año de trabajo detrás de esto. Lo primero es decir que esto tiene, yo voy a tomar el punto 1, Marcial va a tomar los puntos 2 y 3, es decir, yo voy a dar básicamente los impactos generales que esto tiene, como ya lo mencioné, esto es una visión a 30 años plazo, en 30 años plazo, por lo que hoy día se estima que el país va a crecer, que no son los números más hacia atrás, son números mucho más modestos, está tomado el crecimiento potencial de Chile en las próximas décadas que tiene hoy día el Banco Central, que son muy distintos de lo que hemos tenido hacia atrás, que era el número mucho más alto, pero aún así, por esos números, 2,7% real anual, lo que sucede es que Chile en 30 años se duplica, se duplica el producto y eso tiene enormes impactos en el traslado de las personas, tiene un enorme impacto en el traslado de la carga y por lo tanto requiere los medios para poderse hacer. Nosotros en este plan, obviamente tenemos detrás de que para poder obtener esos resultados, es decir, para poder incluso obtener, como digo, este crecimiento más pequeño que el que hemos tenido antes, pero que es el que hoy día las proyecciones permitirían, ojalá pudiéramos tener más, pero aún así, con estos números más modestos, para que eso se consiga y también para que la gente tenga mejor calidad de vida y poder hacer posible eso, se requiere tener la infraestructura necesaria para que la gente y esas condiciones se puedan, como vamos a mostrar, se puedan conseguir. Tenemos dentro de esto, tanto objetivos generales como específicos. Los generales, obviamente, eficiencia económica, ¿no? Si hay que mover productos que son insumos para las cosas que se van a producir en el futuro, que eso se puede hacer en forma eficiente, y lo mismo que las personas se puedan mover a donde ellos desean, moverse en forma eficaz. También está medido cuáles son los impactos medioambientales. Lo que queremos es que esta inversión que se hace en infraestructura tenga un impacto positivo en el medioambiente y vaya disminuyendo la contaminación y otros efectos. También hay una consideración, particularmente viendo cómo es nuestro país, de equidad territorial, como la gran cantidad de la población se encuentra concentrada en la zona central. Tienden a quedar todas las inversiones en la zona central y las zonas extremas, que son mucho menos densas en población, terminan teniendo inversiones que son mucho más bajas. Entonces, también hay una consideración especial, más allá de las rentabilidades, a la equidad territorial, de tal manera que también se mide que los proyectos vayan quedando con un mayor equilibrio y particularmente lo que son las zonas extremas, sur y norte, tengan una consideración. Pero hay también algunas cosas específicas que creemos que son importantes de considerar dado las características de Chile y dado el nivel de desarrollo que ya el país ha alcanzado. Uno de ellos tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia tiene que ver con la capacidad que tenga la infraestructura que estamos construyendo de soportar las diferentes situaciones que un país como Chile tiene que enfrentar debido a los desastres naturales. Y en esto no me refiero solamente a los terremotos, me refiero a los aluviones, a los tsunamis, a distintas cosas que hacen que el país con mucha facilidad quede desconectado. Y en esto, eso significa que, por ejemplo, puede ser más rentable ampliar una ruta principal, pero que en algún determinado momento llegue a una situación en la cual es mejor tener una ruta alternativa, que a lo mejor es un poco menos rentable, pero es menos riesgosa. Si se corta la ruta principal, tenemos una segunda ruta por la cual podemos circular. Piensen ustedes, hoy día Chile, todo su, digamos, su movimiento longitudinal está basado en lo que es la ruta 5. Si se corta, por ejemplo, hoy día, el puente en el río Maule, bueno, quedamos desconectados por un tiempo largo. Y las alternativas son sumamente lejanas y costosas. Hoy día estábamos viendo, por ejemplo, por el caso del viaducto del Mayeco. El viaducto del Mayeco sí tiene un problema. Tuve un atentado hace poco tiempo atrás, hace pocos días atrás. Bueno, el viaducto del Mayeco significa, digamos, una alternativa que son cuatro horas en vez de pasar por el viaducto. Entonces, las alternativas que Chile hoy día tiene frente a desastres de algún tipo no le dan suficientes alternativas y suficiente resiliencia a la red. Y eso también está incluido. Y también se mide esos grados de riesgo. Por supuesto, esto incluye regulaciones y políticas públicas que son las que hoy día, digamos, Chile ha empujado en las últimas décadas que tienden a que la red, ya sea de aeropuertos, de caminos o de lo que sea, se ocupe de la forma más eficiente posible de manera de que la infraestructura que se construye tenga el mejor impacto posible. Y de eso, obviamente, también tiene que ver con las políticas de precios que internalicen tanto lo positivo y lo negativo que se va sucediendo producto de eso. Si vamos a los números, y si partimos de que con los crecimientos que ya mencioné que tiene establecido los pronósticos que hay hoy día de lo que es el crecimiento potencial de Chile a largo plazo, para el año 2050, Chile tendría una economía que es el doble de la actual. Y si ustedes van a la elasticidad, o sea, ustedes van a qué produce eso en los distintos elementos, vamos a encontrar que más o menos, bueno, el producto se va a multiplicar de acuerdo a estos elementos en 2,2 veces lo que hoy día la economía. El producto per cápita de acuerdo al crecimiento de la población crecería 1,9 veces el producto per cápita que hoy día tenemos. La población a los próximos 30 años está estimada a crecer en 20% más de lo que tenemos hoy día. Chile tiene un crecimiento de la población muy pequeño, particularmente comparado con nuestros vecinos. Los empleos crecerían 30%, más o menos en la línea con la población. Pero en lo que nos ocupa, si vamos a las elasticidades de lo que es, ¿qué significa esto en movilidad? Lo que vemos es que esto significa que tiene un impacto en materia de pasajeros kilómetros, es decir, personas multiplicadas por la cantidad de kilómetros que se mueven, que es muy parecido al crecimiento de la economía. Eso crece 1,9. O sea, prácticamente se duplica el movimiento que tenemos de pasajeros kilómetros por cualquier vía, ya sea camino, ya sea aviones o lo que sea, pero la gente requiere desplazarse medio, insisto, no el número de pasajeros, sino que pasajeros kilómetros, que es la medida que realmente la demanda sobre la infraestructura es casi el doble. Y si vamos a la carga, este crecimiento económico tiene un impacto que incluso es más que el crecimiento de la economía, crece 2,5 veces cuando la economía está creciendo un poquito más de 2, esto crece 2 veces y media. Y si ustedes miran, digamos, las curvas, por ejemplo, ahí al lado está cómo ha crecido Europa, y ustedes pueden ver, por supuesto, que hubo un impacto enorme desde lo que es la crisis del año 2009, y seguramente si miráramos hoy día también tendría un impacto muy importante de lo que está sucediendo hoy día, pero más o menos el crecimiento de la economía en los países europeos también es seguido por un crecimiento similar en materia de lo que es crecimiento de movilidad de la carga y también de las personas. ¿Qué nos lleva, e insisto, Marcel va a explicar cómo llegamos a los resultados, pero yo quiero darles una idea, partir por darles una idea de lo que son los resultados, digamos, que entrega este ejercicio que, como digo, lleva ya un gran tiempo y que ha sido hecho con muchos antecedentes. En primer lugar, en lo que es la infraestructura vial. La principal inversión en obras públicas en el país, por lejos, tiene que ver con la inversión en caminos. Aquí están solamente la inversión en los caminos principales. Aquí está, obviamente, la ruta 5, las rutas, digamos, alternativas por el oriente y por el poniente, las rutas principales transversales entre los puertos y los pasos con Argentina, los pasos fronterizos, pero no están los caminos secundarios, no están los caminos indígenas, no están, digamos, las calles de las ciudades. Esto es simplemente la gran infraestructura fundamental. En esa, digamos, infraestructura fundamental, lo que da por resultado este ejercicio es que Chile va a tener que invertir en este tipo de caminos en los próximos 30 años 34 mil millones de dólares en 20 mil kilómetros viales para hacer frente a esa demanda. ¿Por qué? En primer lugar, porque los automóviles equivalentes, o sea, obviamente, un camión vale más que un auto, una moto, menos que un auto, en fin. Cuando uno mira la cantidad que se va a desplazar por las razones que ya expliqué antes, que hay que mover a más distancia y o, digamos, una mayor carga, y también más pasajeros por las mismas razones, la demanda que eso significa de tráfico en las carreteras, esto va comparando los distintos modos de transporte. Si yo invierto más en aviones, bueno, se mueren menos por las carreteras, pero va buscando cuál es la mejor combinación, lo que resulta entonces que la demanda sobre las carreteras lo que hace es aumentar por tres veces los vehículos equivalentes. Y ese gran crecimiento de la demanda es lo que impacta sobre la necesidad de invertir en carreteras. ¿Cómo se reparte esos 20.000 kilómetros? Es interesante ver, en primer lugar, las vías centrales, ¿no? Es decir, las vías longitudinales, la ruta 5 y las que, digamos, son alternativas a la ruta 5, la ruta por el oriente, de la ruta costera. Ahí están las costeras y las interiores. Ustedes pueden ver que ahí hay una cosa importante en la vía que va hacia el oriente de la ruta 5. Hay el desarrollo incipiente de lo que llamamos vías intermedias, esto particularmente entre las regiones de Ñuble y el Bío Bío, o sea, nuevas conexiones que salen desde la ruta 5 más o menos y que van conectando esas regiones. Las transversales son del orden de 6.000 kilómetros de ampliación o de nuevas obras, cuando digo 20.000 kilómetros son mejoras o creación de nueva ruta. Transversales son las que van desde costa hacia la cordillera. Y finalmente del orden de 1.000 kilómetros en orbitales. Lo que muestra el modelo es que es fundamental en las grandes ciudades Santiago, Valparaíso, Viña del Mario Valparaíso y Concepción Talcahuano es el desarrollo de orbitales para de esa manera poder manejar lo que es la enorme congestión de los vehículos al ingreso y salida de esas ciudades. En Santiago hay que completar la orbital. De hecho, en Valparaíso, Viña del Mar, nosotros estamos por licitar los estudios para la orbital que va a envolver todo lo que es el gran Valparaíso, llamemos. Y lo mismo va a suceder y se va a ir completando con el tiempo todo lo que es Concepción Talcahuano. En ciudades más pequeñas, básicamente esto va por el hecho de tener bypass. Ya tenemos bypass, por ejemplo, en Rancagua, tenemos en Temuco, pero la nueva licitación Talca-Chillán va a poner un bypass en Talca. Cuando se licite Santiago-Talca va a quedar un bypass en Curicó y así, a medida que se vaya, digamos, haciendo las diferentes licitaciones de las grandes autopistas, en las ciudades de menor tamaño no va a tener uno orbital, pero sí van a tener, digamos, bypass, de manera tal de despejar el tráfico local de lo que es el tráfico de larga distancia. Algunas de las cosas que uno va viendo respecto de esto, ya lo mencioné respecto de los cuáles son los objetivos para mirarlos. En primer lugar, la mayoría de los proyectos, hay algunos que no lo son, son los de los extremos que ya mencioné. hay proyectos muy rentables que tiene que hacer mirado en esta óptica de largo plazo porque hay un tremendo crecimiento en la movilidad y por lo tanto es muy eficiente y muy rentable tener, digamos, una inversión aquí. Los proyectos están distribuidos en muchísimas regiones. Hay algunos proyectos que se han agregado en los extremos, producto de equidad territorial, tiene un impacto en lo que es la contaminación comparando con proyectos, sin proyectos. Entonces, si uno mira y dice, bueno, todo esto, lo adicional que se va a tener que moverse y yo no tuviera estas carreteras, las velocidades disminuyen de tal forma que la contaminación ambiental sería del orden de 10% más de lo que es sin hacer esto. O sea, estas solas inversiones disminuyen 10%, digamos, todo lo que es la emisión de gases. Tiene, además, un impacto muy importante en la conexión internacional, lo que es la conexión de las regiones extremas, la resiliencia, que fue otro de los conceptos que mencioné al principio, aquí aparecen rutas alternativas a las concesionadas, que además tienen un impacto en la economía, en el sentido de que hay personas que van a optar por eso, después de salir un poco más largo, pero no tienen que pagar los peales. Y, como dije, la resiliencia frente al desastre natural. Si vamos al impacto de esto, ya en la otra forma de moverse, que son los aviones, el impacto sobre los vuelos medido en millones de pasajeros, la estimación que tenemos es que los millones de pasajeros en 30 años se van a multiplicar por tres. Chile ha tenido un tremendo crecimiento en los millones de pasajeros años en los últimos años y lo que muestra esto es que esto va a continuar. De hecho, los vuelos por habitante, producto del aumento en el ingreso y la facilidad de vuelo, van a crecer en el per cápita, digamos, de 1,3 vuelos por año a 2,4 vuelos por año. Nosotros tenemos, ya hay, un plan de inversión en infraestructura en aeropuertos en Chile, tenemos 17 aeropuertos, algunos ya están construyéndose los aumentos, otros están en licitación, otros se van a licitar en lo que resta del año y lo que resta, digamos, del próximo año. O sea, y eso está ahí. Hoy día tenemos en miles de metros cuadrados, esta es la inversión en terminales, hoy día tenemos 172.000 metros cuadrados de terminal sumando todos los aeropuertos. La expansión del plan que hoy día existe, que hoy día Chile tiene, es de 378.000, ¿no? Es decir, que básicamente triplica el tamaño de los aeropuertos y que da cabida al crecimiento que ha tenido la demanda por vuelos en Chile. Sin embargo, si uno mira a 30 años, ese crecimiento es muy insuficiente y hay que invertir, si uno mira un horizonte de tres décadas, otros 545.000 metros cuadrados de aeropuertos para llegar a tener cerca de un millón cien mil metros cuadrados de aeropuertos en total. Eso es una inversión de 3.900 millones de dólares. Recordemos, en carretera estábamos hablando de 34.000 millones, en aeropuertos es de 3.900 millones de dólares. Nuevamente, ahí están cada uno de los impactos en cada uno de los elementos relevantes. Los proyectos también son todos rentables. Aquí hay solamente considerados proyectos que son rentables socialmente y todos resultan así. Hay una distribución de beneficios importantes a la zona norte-austral que son los que más requieren esta conectividad a larga distancia, son los que más se ven beneficiados. Tenemos también un impacto muy importante con plan y sin plan en lo que refiere a la contaminación porque parte de la inversión en estos aeropuertos tiene que ver con que los aeropuertos no solamente crecen sino que al mismo tiempo van cambiando de categoría. Cada vez más los aeropuertos van tomando una categoría en donde se pueden hacer los directos. Hoy día todo el sistema chileno está basado en viajar desde las regiones a Santiago y desde Santiago ir incluso a otra región o ir al extranjero. O sea, todo viene al central Santiago y de ahí va como digo a otro lugar de Chile o bien va al extranjero. Esto es la inmensa mayoría. A medida que estos aeropuertos van creciendo tienen vuelos internacionales. Ya tenemos varios aeropuertos que hoy día están capacitados y están iniciando no tener vuelos internacionales. Hoy día estamos en una situación muy particular pero digo antes de la pandemia ya teníamos vuelos por ejemplo de Antofagasta y de Galama a Lima y cada día más está creciendo y va a seguir creciendo en nuestra estimación esta posibilidad y además al tener mayor tamaño de estos aeropuertos y más número de vuelos hay más vuelos directos de una región a otra. Eso significa al final menos vuelos para el mismo desplazamiento hay menores vuelos y menores kilómetros y eso hace que haya menos contaminación. En tercer lugar quería mencionar el impacto en ferrocarriles. Aquí una pequeña observación solamente el Ministerio de las Públicas no tiene tuición sobre los ferrocarriles. Por lo tanto aquí lo que hay en el plan es necesario que consideremos ferrocarriles porque ferrocarriles obviamente es una cosa que compite con los camiones para la carga compite con las carreteras y con los aeropuertos para las personas y por lo tanto hay que considerarlo pero lo que está considerado acá a diferencia de los otros en que lo que vamos a hacer surge como resultado del estudio en el caso de ferrocarriles lo que está es el plan de ferrocarriles el plan de EFE y el plan digamos del Ministerio de Transporte respecto de cuáles son los planes a largo plazo que existen en ferrocarriles en Chile y les podemos comentar lo que a nosotros nos resulta de esto. Hoy día en Chile los ferrocarriles se ocupan bastante poco hoy día solamente representan el 0,4% de los pasajeros kilómetros en materia de transporte de pasajeros en pasajeros kilómetros solamente el 0,4% se traslada a través de ferrocarriles lo que lo que se ve con dados los planes que tienen dado la lo que se está planificando hacer en carretera dado el crecimiento en la demanda de pasajeros kilómetros es que la demanda para los ferrocarriles crecería mucho crecería cuatro veces o sea más que los otros lo cual llevaría a la repartición de los ferrocarriles respecto del resto de 0,4% va a ser el 2% de los pasajeros kilómetros hay un crecimiento grande pero sigue siendo una cosa pequeña ¿dónde está ese crecimiento? ese crecimiento no está donde algunas personas a veces señalan que digamos pasajeros de muy larga distancia o sea los trenes siguen siendo no hay planes o sea los cálculos de F que siguen siendo no rentables los viajes a muy larga distancia de pasajeros a nosotros no nos resulta lo mismo pero adicionalmente a eso aparecen cosas que sí mueven grandes cantidades de pasajeros a pequeñas distancias que son todo lo que son los trenes de acercamiento en grandes ciudades ¿no? en el caso de Santiago el tren desde Tiltilas a Santiago Melipilla a Santiago Rancagua a Santiago lo mismo sucede con el crecimiento de la red alrededor de Valparaíso y Oviña y lo mismo en Concepción Talcahuano los trenes de acercamiento que permiten mover a grandes cantidades de personas en forma rápida llevarlo a lugares donde se combina con el transporte público de la ciudad con el metro con otros elementos va a tener un tremendo desarrollo algunos de esos proyectos ya están en marcha y respecto de lo que tiene que ver con carga también hay un aumento importante y que tiene que ver básicamente con el transporte de carga desde el puerto a la ciudad ¿no? ahí el mayor impacto se produce en el puerto a gran escala de San Antonio que es un puerto que se multiplica al doble o más y que requiere para poder movilizar esa carga la carretera no es suficiente ni aunque uno la amplíe y requiere por lo tanto una línea de carga para poder llevar y sacar directamente esos productos desde el puerto ojalá directo barco tren y llevarlo a centros de distribución en la ciudad de Santiago y lo mismo sucede en el caso de Concepción entonces el caso de los ferrocarriles como digo es un poco diferente pero lo que lo que muestra es que hay un crecimiento partiendo de una base muy chica sigue siendo digamos un medio de transporte pequeño pero que tiene gran importancia en el futuro en algo que hoy día no lo tiene que es el transporte de pasajeros en los alrededores de las grandes ciudades trenes de acercamiento y en materia de carga porque el crecimiento de los puertos que como vamos a ver en un segundo se multiplican al doble hace imprescindible que los puertos estén conectados con los ferrocarriles de transporte de carga en forma directa y eso hace que los ferrocarriles de carga transversales pero no longitudinales adquieran importancia la inversión en esos del orden de 7 mil millones de dólares respecto de puertos y aquí como les voy a mostrar hay una hay una consecuencia que es legislativa y que voy a aprovechar de mencionárselo porque es algo que ustedes pueden tener una influencia muy grande lo que muestra es que la el crecimiento de de el movimiento de las personas y de y de los y de la carga hace necesario particularmente la carga hace necesario la expansión de los puertos tanto privados como estatales y también de las rampas de los transbordadores hay lugares no cierto particularmente en la en el Echemo Sur donde la movilidad tiene que ver con movimientos a través de transbordadores y va a requerir en la parte estatal aquí no está la inversión privada pero está considerado que los puertos privados también se duplican los puertos estatales se duplican eso requiere digamos y los transbordadores son más baratos pero en general todos tenemos 5 mil millones de dólares de inversión en puertos el más importante el puerto de San Antonio insisto esto está fuera de los números que estoy dando pero además los puertos privados también requieren expandirse al doble de manera tal de poder manejar el aumento en la demanda que tienen que mover esto tiene como ya lo mencioné un un impacto también en la red de ferrocarriles pero tiene un impacto que es muy relevante y que tiene que ver con el cabotaje en Chile hace muchos años atrás se permitió que hubiera cabotaje libre aéreo es decir cualquier empresa nacional o extranjera puede movilizar pasajeros vía aérea en Chile eso ha permitido entonces que entren empresas internacionales a operar en Chile sin ninguna restricción por ejemplo Jetsla y eso ha hecho que las tarifas aéreas han caído dramáticamente cuando uno va a mirar los puertos en Chile esa misma situación no sucede con el cabotaje marítimo el cabotaje marítimo en Chile está restringido solamente a empresas nacionales eso significa que un barco por ejemplo extranjero que viene a Chile a entregar un producto lo deja en un puerto y que después se va por ejemplo de vuelta vacío o semi vacío y que estaría dispuesto a llevar a otro puerto chileno por ejemplo de vuelta a Bello Valparaíso vuelve digamos hacia el norte podría llevar en Chevalparaíso y Arica por ejemplo o algún producto por un valor muy barato no lo hace porque se encuentra prohibido por ley entonces nosotros hicimos el cálculo de lo que significaría eliminar estas restricciones si uno compara las tarifas de cabotaje en Chile marítimo con las tarifas internacionales o sea cuánto cuesta por kilómetro por milla náutica y por tamaño y por peso de lo que uno va a entregar las tarifas en Chile de cabotaje son carísimas y la razón es que está cerrado si uno abre eso y el supuesto que tenemos acá es que las tarifas se acercan a las tarifas internacionales que hay donde hay libertad para poder operar para nacionales y extranjeros lo que sucede es pasan dos efectos uno que digamos se mueve carga desde los camiones se mueve un porcentaje ya vimos que los camiones aumenta la carga enormemente esa carga que está supuesto en los camiones anteriormente supone que una parte se la llevan los barcos porque se elimina el cabotaje entonces si no sucede eso tenemos que invertir mucho más en carretera porque todavía hay crecimiento más alto todavía en lo que tienen que llevar los camiones entonces se hace una 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 inversión muchísimo más rentable y se hace mucho más eficaz el transporte de mercadería a lo largo de Chile y hay que invertir menos en las carreteras y hay menos congestión en las carreteras si uno puede operar de esta manera de otra manera uno lo que tiene que hacer es que llegue a las cosas a un puerto tiene que bajarle a un camión el camión tiene que andar por la ruta 5 e ir a la otra ciudad a ir a hacerlo cuando todo eso podría hacerse directamente por barco y llegar sin estar en las carreteras chilenas eso son los digamos la la idea general de lo que esto significa esto es una inversión en total de lo que yo he hablado de 50 mil millones de dólares insisto esto es infraestructura solo para la movilidad no incluye la inversión digamos en ciudades o en telecomunicaciones o en otras cosas no no incluye todo lo que es la red secundaria o la red rural simplemente las grandes vías de transporte ya sea aéreo marítimo o terrestre que Chile necesita para poder lograr que este esta estimación de poder ser una economía del doble en 30 años más insisto no es una cosa muy osada es simplemente lo que hoy día se considera para que eso sea una realidad es imprescindible tener digamos lo que esta infraestructura que acabo de mencionar y de acuerdo a lo que he mencionado y voy a explicar ahora Marcial en lo que continúa cómo se llega a estas conclusiones las inversiones en cada uno de los medios de transporte sería más o menos en los términos que acabo de señalar Marcial si quieres tú puedes seguir con los otros dos bien perdón gracias ministro gracias 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 presidenta por la oportunidad de por explicar este trabajo que se ha desarrollado en casi en dos años los últimos años y como ha dicho el ministro ha tenido una continuidad de proyectos anteriores que se hicieron con con gobiernos anteriores y que en gran medida se han cumplido a través de los años gracias a un sistema de de concesiones que ha permitido una continuidad en las inversiones y en gran parte las predicciones que se hicieron en el año de hecho en 95 aunque se publicó en 97 se han desarrollado casi toda la red concesionada fue producto de este estudio que se hizo en 95 y se publicó en 97 pero ya se estaba comenzando desde el año 95 entonces voy a explicar rápidamente la metodología del plan para elaborar un plan es necesario desarrollar tres etapas un diseño de red luego hacemos una simulación a través de modelos de computación y luego evaluamos esta red a través de un proceso de evaluación que incluye lo que ha dicho el ministro de económica de evaluación económica de evaluación social y ambiental entonces se contó con varios estudios modelos de distintos actores locales e internacionales el proceso es el siguiente desde el país tenemos información sobre la población sobre el empleo sobre las cargas en los distintos puertos aeropuertos etcétera y tenemos por otra parte las decisiones que tomamos de alternativa y diseñamos esta imagen objetivo a donde queremos llegar a través de tres instrumentos las inversiones que son la cantidad que permite aumentar la capacidad de la red y la conectividad de la red las regulaciones por ejemplo lo que ha explicado el ministro sobre la ley de cabotajes por ejemplo podemos usarla ponerla la regulación o sacarla otra vez y ver qué impacto tiene y qué precios se van a cargar por ejemplo en la de tarifas en los peajes o en los puertos o en los aeropuertos una vez desarrollada esta imagen objetivo pasamos entonces a un modelo de simulación que predice qué pasa con esta red a través de un modelo económico regional que es un modelo de insumo producto que lo tiene el banco central es el mismo modelo que usamos en el año 95 y que ha dado muy buenos resultados y ese modelo entonces dice las relaciones que hay entre los distintos factores de producción qué se produce qué se consume a dónde va cuántos trabajadores necesitan etc entonces este modelo económico lo utilizamos y proyectamos basado en las tasas de crecimiento del banco central del PIB hacia los años futuros por los próximos 30 años y luego teniendo esta carga primero en dinero porque es plata que se compra y se vende se transforma en toneladas y se asigna a la red de transporte que es la imagen nuestra sin la imagen objetiva y con la imagen objetiva a través de un modelo de transporte y luego una vez hecho esta simulación podemos evaluarla desde el punto de vista eficiencia económica que es la rentabilidad social que es lo que se usa aparte del mundo un estudio de costo y beneficio la equidad territorial quién a dónde se invierte y a qué beneficios tienen en cada territorio y la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental entonces los resultados los discutimos las decisiones lo hemos discutido con las regiones y los demás entes de gobierno por ejemplo con EFE con el Ministerio de Transporte con muchos actores y entonces eso nos modifica en cierta manera la imagen objetiva y la hemos ido ajustando para generar el máximo de eficiencia con el mínimo de impacto ambiental una vez entonces tomadas estas decisiones que el proceso que estamos haciendo actualmente podemos entonces entrar a la implementación a corto plazo y a largo plazo de los proyectos y esto entonces genera una nueva un nuevo ciclo permanente a mi modo de ver porque las situaciones del país van cambiando por ejemplo el caso del COVID pueden alterar en gran parte el crecimiento del país en los últimos años como también pueden haber nuevos proyectos que aparecen alternativas que hay que incorporarlas por lo tanto el ministerio tiene la capacidad de mantener esto actualizado y permitir entonces respuestas rápidas a situaciones diversas ahora el esquema de red intermodal que comenzó como dijo el ministro el año 95 trató de aquí Chile está tendido está de espalda por decirlo así no está vertical como no solemos ver sino tenemos una red una serie de capitales regionales que son en el litoral Arica y Kiki que son directamente conectadas con el litoral una grupo central que son que son copiaposa etcétera y finalmente las australes que son también en el litoral entonces lo que hicimos el año 95 y esto lo hemos reforzado ahora ha sido tres longitudinales la ruta central que es la roja que es la ruta 5 que va desde Perú hasta Chiloé que se ha ido desarrollando en los últimos 20 años o 30 años y que queremos consolidar y ampliar en los próximos 30 años la ruta costera que une a todos los puertos hasta más allá de Valdivia y que en parte se ha hecho y en parte todavía falta por hacer y la ruta interior que es la que comienza en el norte con la altiplánica algunas alternativas nuevas que hemos planteado y luego la ruta que le llaman precordillera que es una ruta que tiene mucho potencial porque descongestiona la ruta central y finalmente entonces la interlago que se ha hecho en gran parte que viene del plan del 95 y la ruta austral que es la ruta 7 y la ruta 9 entonces estas constituyen las longitudinales que se han estudiado en detalle luego tenemos entonces las rutas transversales que fundamentalmente van de cordillera a mar y que conectan los puertos con todas las ciudades y también los pasos fronterizos con las capitales luego tenemos los ferrocarriles de cercanía a lo que hablaba el ministro que son plan DF que efectivamente el más exitoso ha sido Santiago NOS y que ahora se está planteando Santiago Melipilla también es Valparaíso tiene el Merval que se expandiría hasta Calera y también la posible conexión de Santiago a Valparaíso con un tren más rápido pero también hay otras alternativas también en Concepción el Biotren es un factor importante y se proponen algunos trenes de cercanía alrededor de las capitales regionales como sería Reolete Muco Puerto Amón etcétera luego tenemos los ferrocarriles de carga que en el norte son fundamentalmente ferrocarriles privados que son de cordillera mar y sacan fundamentalmente los minerales a los puertos también hay como explicó el ministro la intención de desarrollar un tren importante de carga entre San Antonio hasta Santiago con una estación un puerto seco estación intermodal que permita entonces ahí repartir la carga a la ciudad finalmente tenemos la red de cabotaje que está subutilizada en este momento y podríamos nosotros calculamos que aumentar considerable impacto en el futuro entonces al final la red esta que era la imagen objetivo aparece ahí y como pueden ver las orbitales que se mencionaron alrededor de Santiago alrededor de Valparaíso y alrededor de Concepción y todas las capitales regionales tienen bypass alrededor de ello y también los aeropuertos que están en la red como se explicó pero no hemos dado cuenta que el aeropuerto de la macrozona Arturo Merino Berite va a llegar su máxima capacidad alrededor del año 2030 35 por ahí llega no es un problema de capacidad de terminales es una capacidad de pista tiene un problema que no pasa de 50 millones de pasajeros por lo tanto planteamos la necesidad de un nuevo aeropuerto en la macrozona central alrededor de Santiago pero eso hay cuatro alternativas que se están estudiando en este momento en el MOC para poder adaptar la oferta a la demanda futura de pasajeros y finalmente entonces tenemos unas rutas intermedias que son estas cafés que van desde Talca hacia Concepción y también hacia Valdivia que son porque la ruta central se separa demasiado de la costa dejando un espacio demasiado grande sin conectividad entonces esta es la base nuestra pero después se adecua a la realidad del país que son que tienen bueno tiene una forma muy distinta la parte geográfica que permite o no permite pasar directamente esta ruta entonces con el modelo predictivo que es el modelo de simulación el modelo parte con el crecimiento del PIB que es el 2.7 del Banco Central la exportación crece con el PIB mundial y el modelo calcula el 100% de la carga de producción a consumo incluyendo las importaciones y exportaciones y el 100% de los pasajeros de origen a destino luego el modelo transporte distribuye el 100% de la carga de adónde a dónde van de adónde de origen a destino asigna la gran parte de la carga porque fuera de la zona misma y de los modos y ruta el 72% de los pasajeros porque hay claro no se mete mucho en la parte intra urbana por ejemplo la caminata a pie andar en bicicleta etcétera que eso no es parte de la red nacional que eso representa la diferencia de lo modelado y lo simulado pero también como ustedes saben las bicicletas no pasan del 2% de los kilómetros recorridos entonces las predicciones que hace el modelo aquí hay dos tipos de predicciones uno el azul en lo que existe actualmente por ejemplo aquí son los los vehículos equivalentes del longitudinal central que llegan hasta casi 20.000 millones de kilómetros al año al 2050 sin el plan llegarían a casi 50.000 millones y con una congestión brutal en el en la ruta 5 con la con el plan reduce algo la los vehículos equivalentes porque pasan a otras longitudinales y también al a ferrocarriles etcétera entonces aquí tenemos las predicciones de que nos da el modelo hasta el 2050 el modelo predice cada 10 años también el longitudinal costero el longitudinal interior que capta mucho pasajeros especialmente la zona central las transversales las longitudinales intermedios y las orbitales esos son pasajeros kilómetros aquí lo que estamos viendo son pasajeros anuales y toneladas anuales los ferrocarriles como ves aumentan bastante tres veces por lo menos casi cuatro veces en los existentes el ferrocarril de carga aumenta mucho sobre todo con la ruta San Antonio y Santiago los aeropuertos disminuyen algo en relación al caso sin la mejoría sin la implementación del plan porque las carreteras están tan tan congestionadas en 2050 sin el plan que la gente se va a la serena en avión o a Temuco la gran mayoría se van en avión pero con la mejoría de las carreteras entonces la gente ya no utiliza en el avión en recorridos medianos pero si siguen utilizando naturalmente el avión en recorridos lejanos y finalmente el cabotaje lo que ya habló el ministro en este momento la proporción de cabotaje de los toneladas en los puertos es pequeña como se ve en la barra roja y aumenta más del doble con el cabotaje hacia el futuro también se considera los ductos pero como digo como dijo el ministro el plan asume la liberalización del cabotaje entonces aquí vamos a ver la simulación de vialidad la base versus plan ejemplo esta es la base del 2020 el exposor de la línea en cierta medida son el flujo en vehículo equivalente y el color el grado de saturación ese morado es dentro de Santiago aquí solamente mostramos la parte central que está la más congestional alrededor de Concepción y alrededor de Santiago hay una congestión enorme al 2050 como se puede ver se congestiona mucho la red como ven la red longitudinal la ruta 5 está prácticamente saturada con velocidades de tipo 10 kilómetros por hora la ruta 68 está totalmente saturada como también muy saturada la ruta la 5 norte y después si nosotros introducimos el plan como puedes ver se disminuye la congestión muy importantemente naturalmente que en Santiago porque no hemos entrado a discutir o a no es nuestro papel en este momento sigue siendo está muy congestionado pero como se va a ver los planes de las orbitales descongestionan las zonas centrales de Santiago lo mismo que Valparaíso y Concepción la ruta interior va muy pegada a la ruta 5 que es la cuesta echada que va prácticamente pegada aquí en el mapa y llega y sigue hasta Linares y ahí se conecta con la ruta Interlago y hacia el norte esa ruta es muy importante pasar por San Felipe y por ahí se va en paralelo hasta Vicuña y de ahí hacia el norte en paralelo a la ruta 5 norte este es el tipo de simulación que hace el modelo con los resultados entonces se van a la evaluación y puedes ver aquí la eficiencia económica la rentabilidad del plan la primero aquí son nada más que en vialidad que estamos estudiándola el longitudinal central significa 10.800 millones de dólares de inversión pero 61.972 millones de dólares de beneficio o sea 6 veces el costo de inversión lo que da una tasa de retorno de 45% la longitud total del central es 3.200 y da un costo por kilómetro un costo de 3.32 3.320.000 dólares por kilómetro el longitudinal costero no tiene tanta rentabilidad 12 pero el longitudinal interior tiene una gran rentabilidad sobre todo pues son rutas que dan resiliencia al sistema y el costo es bastante pequeño porque no hay mucho que expropiar ni mucho de eso lo que tiene más rentabilidad es la orbital pero lejos como puedes ver son inversión de 3.500 unos beneficios de 15.000 o sea la orbital da una rentabilidad de 60% una TIR y da claro que el costo es mucho mayor casi 6 millones por kilómetro porque evidentemente los costos de expropiación del dos terrenos son mucho mayores como puede ver el precio que se utilizan aquí son los valores del tiempo y los costos de inversión del Ministerio de Desarrollo Social y Familia la rentabilidad es alta por varias razones porque la base la alternativa está muy muy congestionada sobre todo la vialidad central muy congestionada además hay un efecto red que eso no se utiliza normalmente en los proyectos de gobierno actual se calcula la rentabilidad de un proyecto en sí pero no tiene mucho sentido porque si uno hace una red tienen efectos proyectos alternativos proyectos que alimentan esa red central o sea que hay que tener en cuenta todo el efecto de la red y no solamente el proyecto en sí por eso las rentabilidades son más altas y también incluye el beneficio el beneficio de tránsito inducido que no se calcula normalmente en Chile por ejemplo si uno va a hacer una nueva ruta por ejemplo a través de la cuesta de la dormida o la cuesta echada que actualmente no tienen no tienen o tienen muy poco entonces induce mucho 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 tráfico y eso es beneficio normalmente no se cuenta en el en los proyectos de inversión así que por eso pareciera que las rentabilidades son muy altas que lo son efectivamente hay que ver de que el total es interesante y esto se ha comprobado en otras partes del mundo que lo hemos estado viendo que toda la inversión se paga en menos de tres años la vialidad se paga en menos de tres años así que es un proyecto de alta de alta rentabilidad desde el punto de vista equidad territorial esto es interesante lo hemos comparado en la siguiente forma las macro zonas del norte que es constituyen las cuatro norteñas hasta hasta el desierto bueno hasta incluyendo copia vemos que la inversión es dos mil ochocientos noventa y tres dólares per cápita y los los beneficios son un poco menores mil quinientos veinte millones por cápita y voy a explicar por qué luego en el centro la inversión per cápita es mucho menor un tercio un cuarto pero los beneficios son muy altos porque la congestión ahí se produce ahí está más de la mitad de la población del país y por lo tanto entonces en esa zona que incluye Coquimbo metropolitana hasta el Maule ahí es donde se concentra gran parte de la población y por lo tanto los beneficios son muy muy altos pero la inversión per cápita es menor luego en las macro zonas sur que es de Temuco al sur de bueno de Chillán al sur la inversión es más del doble del centro per cápita pero los beneficios son altos también porque hay mucha mucha congestión en la zona austral los costos son altos porque la población es pequeña pero los beneficios también son muy altos porque no solamente es para la población que vive ahí sino también para el turismo que se beneficia el caso del norte es un caso más curioso porque lo que ocurre es que hacia los próximos 30 años el número de personas el crecimiento de la actividad aunque aumenta al doble todavía la capacidad de la red puede absorber en gran parte el crecimiento pero así todos nosotros estamos invirtiendo como lo dijo el ministro por razones de equidad por ejemplo la ruta ¿cómo se llama? altiplánica es una ruta que circula muy poca gente entonces no tiene mucha rentabilidad pero desde el punto de vista equidad y acceso a esas poblaciones nosotros las hemos incluido por lo tanto el costo per cápita es alto pero los beneficios son pequeños el total del país como dije son 1400 dólares per cápita de inversión pero 5400 de beneficios luego tenemos inversiones son altas los beneficios per cápita son altos excepto zona norte y por razones de inversión de equidad y soberanía y la macro zona centro tiene inversión per cápita ahora la evaluación aquí hemos mostrado solamente el CO2 como una imagen como uno se imagina se multiplica por 3 por 3 los vehículos en el caso de la contaminación aquí se ve el caso de de Vial pasa de 18.200 toneladas de CO2 al año 18 millones de toneladas al año a 42 millones en el caso el caso base pero con el modelo con la introducción de la electromovilidad y la disminución de la congestión baja de la potencial de hecho baja 20% la contaminación pero evidentemente hay mayor número de vehículos por lo tanto hay un mayor contaminación CO2 pero se disocia o desencadena por decirlo así el crecimiento económico de la contaminación por la mejoría y la introducción de la electromovilidad los resultados entonces explican de que el el plan permite por decirlo una reducción del 20% del CO2 con respecto sin o sea sin el plan luego entonces el desacoplamiento entre movilidad y emisiones el tráfico vehículo aumenta en 200% o sea tres veces y el aero en 250% las emisiones aumentan con respecto al 2017 solamente el 90% finalmente entonces ah aquí vamos a entrar a unos ejemplos sobre sobre las orbitales que queremos hacer ya como dijo el ministro ya se están estudiando y licitando la orbital alrededor de Valparaíso que conectaría la ruta de las palmas con mejoría con la ruta de la pólvora lo mismo alrededor de Concepción que también esta vialidad está estudiando una orbital bastante grande y el caso de Santiago que se muestra aquí a la derecha la red roja es el aumento de flujo en la orbital que como pasa aquí alrededor del río Maipo en el sur alrededor de Loaguirre por el poniente en el norte y lo que le llaman aquí Piandino alrededor de Santiago Oriente como pueden los rojos son aumento de tráfico y de hecho son del orden de 100.000 vehículos diario en la orbital que es equivalente a lo que pasa actualmente por la ruta central la norte-sur que pasan alrededor de 100.000 vehículos o sea ese es el nivel de flujo que captaría la orbital y lo verde les congestionan la ruta interna de Santiago o sea disminuyen los tráficos eso no quiere decir que no sigan congestionados siguen congestionados pero disminuyen brutalmente la cantidad de vehículos equivalentes las concesiones como dije ya están comenzando a encargar los estudios en Valparaíso en la orbital norponiente y sur de Santiago otro ejemplo de los proyectos que hemos desarrollado es la idea de las pistas reversibles actualmente por ejemplo la ruta 68 tiene dos pistas por sentido y tiene los túneles por ejemplo los bravos y zapatas que permiten dos túneles dos pistas por sentido no tiene sentido aumentar una tercera pista porque se encuentra con el problema del túnel que no es fácil de ampliarlo lo que nosotros propusimos y que lo está tomando concesiones es hacer una carretera paralela con un nuevo túnel estas pistas que pueden estar pegadas o más lejos de las pistas existentes permite entonces la construcción sin interferir el tráfico dentro de las pistas existentes y permite entonces que el túnel sea reversible y estas pistas centrales reversibles por ejemplo los viernes en la tarde salen para hacia el litoral cuatro pistas y solamente hay dos de entrada mientras que el domingo por la tarde o el lunes por la mañana es al revés entran cuatro pistas a Santiago esto lo mismo puede ocurrir en cualquiera ciudad no es solamente para la ruta 68 el ejemplo aquí los corredores transversales por ejemplo la ruta 68 que está explicada aquí se puede ver que la capacidad actual es de 60.000 vehículos hora y a pesar del aumento con los nuevos túneles y las pistas reversibles ya el 2035 llegaría a la máxima capacidad de 100.000 vehículos 90.000 entonces se necesita una tercera una nueva vía que proponemos el túnel de la dormida que eso permitiría entonces aceptar la demanda que se espera lo mismo ocurre con el corredor longitudinal central en la altura de angostura como ustedes ven aquí la capacidad actual está a tope pero con las nuevas tres pistas por cada dirección nos permite entonces llegar a 100.000 vehículos por hora por día pero así antes del 2030 ya se nos sobrepasa y por lo tanto proponemos una nueva vía paralela por la cuesta echada que permitiría absorber ese nuevo exceso de demanda eso es otro ejemplo ahora el ejemplo aquí vamos a ver el caso de los aeropuertos como se puede ver aquí son las simulaciones que nos da el número de pasajeros por aeropuerto como pueden ver los aeropuertos del norte aumentan bastante Iquique Antofagasta y Calama y los del sur mucho Puerto Montt y Punta Arena como pueden ver Arturo Merino venirte aquí hubiera llegado a 50 millones si es que no se hace este nuevo aeropuerto que está planteado que llegaría a 15 millones de pasajeros anuales para el año 2050 los vuelos por habitante son de 2,4 como se habló anteriormente así que se necesita hacer un nuevo aeropuerto en la macrozona central en este momento se simuló un aeropuerto localizado al sur de Santiago en la región cerca del lindero pero se están estudiando también alternativas a esto en la parte de ferrocarriles nosotros hemos aceptado bueno incluido el puerto el el tren de carga directamente del puerto de gran escala en San Antonio llegando hacia Santiago y tener un centro intermodal que permita entonces repartir la carga en camiones a la ciudad o repartir la carga hacia el sur a través del ferrocarril también están los trenes de pasajeros de alternativos que son se están estudiando por concesión uno por cerca de Melipilla hasta Valparaíso y el otro por Tiltil hacia hacia por la cuesta de la dormida también hacia hacia Valparaíso también nosotros hemos estudiado la extensión de Merval hacia Calera entre Limache y la Calera el tren de cercanía de Santiago Melipilla y Santiago Tiltil nosotros también hemos planteado la posibilidad de combinar los trenes de cercanía con trenes rápidos como se hace en Inglaterra aquí por ejemplo estamos el ejemplo de Santiago Nos que ha sido muy exitoso es Santiago Melipilla que es el nuevo planteamiento el nuevo proyecto que tiene mucha carga hasta Talagante hasta Melipilla también lo tiene pero no tanta y luego el tren a Tiltil sobre todo hasta Batuco que generaría mucho mucho tráfico y lo mismo está de Valparaíso a Limache y la continuación hasta la Calera pero nosotros planteamos la posibilidad de combinar los trenes de cercanía con trenes rápidos como se hace en Inglaterra no son ultra rápidos no son de alta alta velocidad como en Francia y en España y en Alemania que andan a 360 kilómetros por hora pero estos trenes de cercanía en Inglaterra los trenes interregionales andan a 200 kilómetros por hora y pueden ser combinables con los trenes de cercanía aquí un ejemplo de estación como se ven las líneas centrales las líneas azules son donde pasa el tren de alta rápido y también se usa por los trenes de cercanía pero cuando llegan a las estaciones locales hay ramales que permiten la subida y bajada de los pasajeros mientras el tren rápido pasa es típico aquí en Inglaterra que los de cercanía son cada 10 minutos mientras el tren rápido pasa cada media hora y se puede coordinar perfectamente mientras están tomando los pasajeros el tren rápido pasa por la estación sin parar entonces con esto permitiría en cierta manera reducir los costos porque naturalmente se usan las mismas vías y al mismo tiempo hay mucho más demanda es algo que hemos planteado como una alternativa ya sea por la zona por el lado Melipilla como sea por el lado Tiltil porque en sí los proyectos el tren entre Santiago y Valparaíso no capta más de 20 millones de pasajeros al año pero con la combinación esta de pasajeros de cercanía aumentaría mucho la demanda por el tren finalmente tenemos los puertos iniciativas del Ministerio del Transporte y vemos aquí son las simulaciones año a año o sea cada 10 años es predecido por el modelo como puedes ver Mejillones tiene bastante Quintero Huasco también crecimiento muy grande pero el que tiene más crecimiento naturalmente el de San Antonio el de San Vicente con Talcahuano también tiene importante y por lo tanto las expansiones en los puertos se han considerado tanto privadas como públicas como también el puerto de gran escala en la macrozona central entonces este proyecto está impulsado como prioridad en la CONALOG y nosotros lo aceptamos aunque no nos llega una una versión de demanda de 50 millones de toneladas al año 2050 entonces ahora voy a pasar la última slide que son la tecnología y financiamiento primero hemos tenido en cuenta el efecto de tecnología en el plan las tecnologías y nuevas tendencias del mercado son consideradas en el plan en general se espera que la movilidad pasajeros kilómetros o toneladas kilómetros aumenta con el PIB considerando las nuevas tecnologías por ejemplo aquí tenemos la mano derecha en lo que nosotros estimamos el aumento del PIB que ya lo hemos hablado con el aumento de pasajeros kilómetros que es que es un poquito menor que el aumento del PIB y el aumento de las toneladas kilómetros hacia el futuro si consideramos los aspectos tecnológicos teletrabajo telecomercio y comunicación electrónica no nos cabe la menor duda que va a haber sustitución de viaje pero aumentarán las distancias eso nos parece interesante porque se han hecho estudios en otras partes del mundo que hay una gran introducción del teletrabajo por ejemplo en California se ha hecho un estudio y se ha demostrado que aunque la gente no va tan a menú a su trabajo va por ejemplo tres días a la semana en vez de cinco ellos se mueven a vivir más lejos porque tienen mejor calidad de vida y más barato y por lo tanto va menos a menú al trabajo pero así todo recorre más distancia es un efecto similar a la introducción del teléfono al siglo XX que se ha estudiado con bastante detalle que había una sustitución de viajes la gente no va a preguntar algo personalmente pero llama por teléfono pero como hay un aumento de las áreas de interacción hay más claro accede a lugares más lejos ya sea de compra o lo que sea aumenta también las distancias de viaje la electromovilidad es otro efecto que hemos tomado en consideración y creemos que el 100% de transporte público puede ser eléctrico y estimamos a través del Ministerio de Energía que un 40% podría ser el transporte terrestre fundamentalmente camiones y autos y por lo tanto hay una disminución de la contaminación importante y también hay disminución de la compra de combustible por lo tanto afecta a los puertos también la automatización aumenta la capacidad vial y la seguridad como los 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 autos funcionan ya con mucho más capacidad autónoma por ejemplo actualmente tú no te puedes acercar muchos de los autos tienen esa capacidad de frenar cuando te acercas demasiado a un auto que va más adelante que tú que el tuyo y entonces aumenta la seguridad vial importante y la capacidad la gestión operativa en aviones y barcos eso es importante porque hay un aumento del tamaño de flota y mejor gestión que disminuye la contaminación y los costos y finalmente la disminución ah no finalmente interesante de que la disminución del parque vehicular se se estima que va a haber menos autos per cápita porque se puede arrendar los vehículos o llamarlos cuando se necesita y produce o sea que va a haber un cambio de propiedad pero la movilidad se mantiene o aumenta los vehículos autónomos aumentan el tráfico por ejemplo niños que antes no podían viajar porque son menores de edad o ir a una fiesta no podían volver en fin entonces esto aumenta el tráfico lo mismo que gente mayores que no pueden conducir su propio auto pero además por ejemplo por la mañana cuando el tráfico va en un sentido hacia los centros de trabajo quizá los vehículos autónomos van llenos pero vuelven a tomar nuevos pasajeros y por lo tanto aumenta los vehículos el equivalente en transporte pero no necesariamente la propiedad o sea hay un aumento de la movilidad así que en general estamos seguros que no va a haber disminución de kilómetros de recorrido en el futuro ahora el financiamiento del plan en realidad hay aeropuerto porque no estamos hablando del financiamiento de ferrocarriles ni puertos el 45% de la inversión se encuentra en el periodo del 2020 2029 y se necesitaría un aumento de la inversión de 0,3% del PIB en los primeros años para financiar el plan y se puede ver en la trayectoria entre 2000 el año 2000 2009 2010 2018 que promedio se invirtió en la red y en el MOP como porcentaje del PIB en general se promedió del 1,1% del PIB invertido por el MOP el azul es la red regional la que no consideramos nosotros los caminos básicos menores y rurales en cambio la roja es la red que nosotros consideramos como la red nacional el esquema la red objetivo o la imagen objetiva como se puede ver entre el año 2000 2009 se invirtió el 0,7% del PIB en esa red y alcanzando a 1,2% del PIB nacional del año 2010 al 2018 bajó la inversión en la red nacional al 0,3% y aumentó mucho en la red secundaria o red regional eso es lo que estamos actualmente gastando 0,7% en la red regional y 0,3% en la red vial primaria o la red bueno que consideramos en el plan lo que proponemos del 2020 al 2029 es aumentar mantener primero la inversión regional al 0,7% durante los 30 años porque se necesita seguir mejorando los caminos básicos los caminos rurales etcétera y aumentar entonces a un 0,6% que es menor a lo que se usó en el año 2000 a 2009 para mejorar la red nacional la red la red estratégica incluyendo el aumento de los aeropuertos entonces subiría en como en 0,3% en los próximos 10 años en los los años 30 al 39 entonces baja al promedio actual a 0,3% la red de la red estratégica y disminuyendo al 0,2% en el último decenio o sea el promedio se mantiene al 1% durante los próximos 30 años que no es una cosa extraordinaria para el país o sea una cosa bastante realista el plan total es 50.000 millones pero claro que el MOP invertiría solamente 38.000 en vialidad y en aeropuertos la inversión de la red durante el 2000 o sea los dos decenios el 2000 al 2018 fue el 67% inversión privada y 33% inversión estatal lo que nosotros proponemos es que se mantenga eso incluso pueda subir algo más el 69% la inversión privada con capitales privados y el 31% capital estatal esto significa mantener las concesiones actuales para hacer para mejorarlas por ejemplo la ruta 5 se está mejorando a tres pistas más acceso mucho muchas separaciones entre peatones y vehículos pero luego hay nuevas redes que se podrían concesionar como por ejemplo la ruta a la dormida la ruta interior o la cuesta de echada hay rutas de ese tipo hacia San Felipe también se podrían concesionar aunque pueden requerir un cierto grado de subsidio pero en todo caso es mantener la tasa de inversión pública y privada entonces como conclusión si bien el plan de la década del 90 se cumplió en casi un 80% en gran parte de lo que no se hizo fueron los ferrocarriles se hace necesario definir una hoja de ruta para el Chile que queremos en los próximos 30 años la formulación del plan consideren Chile interconectado con equidad regional crecimiento económico y mínimo impacto en medio ambiental se espera que el PIB se duplique por lo tanto la movilidad se duplique para lograr este crecimiento necesitado el proyecto por más de 50.000 millones el conjunto a las inversiones es necesario políticas públicas que mejoren la red logística competencia en el cabotaje modelos de concesiones de tarifas concesiones integrales etcétera para lograr materializar el plan es necesario un acuerdo país en la ciudadanía y una institucionalidad que impulse el Chile 2050 son proyectos de una presidencia sino son proyectos de largo plazo y hay que mantener la continuidad de estos proyectos muchas gracias por la atención muchas gracias don Marcial muchas gracias al ministro primero tengo que pedir el acuerdo de los colegas para poder prorrogar les parece unos 15 minutos no sé cómo están los colegas perfecto quiero agradecer la presentación creo que fue muy muy interesante poder escucharlo y tengo pedida la palabra del senador Guillé del senador Alfonso Urresti la senadora Jimena órdenes entonces les doy la palabra a los colegas y luego juntamos todas las preguntas si les parece y luego contesta el ministro o Marcial ustedes ahí se ponen de acuerdo entonces el senador Guillé el senador de Urresti la senadora órdenes y creo que el senador Castro también me pidió la palabra perfecto en ese orden entonces la palabra senador Guillé muchas gracias presidenta primero agradecerle a usted y también al ministro Alfredo Moreno por haber tenido el privilegio de escuchar a don Marcial en esta oportunidad de verdad lo conozco mucho por antecedentes no había tenido el gusto de estar personalmente con él pero sé que don Marcial de Chiñique es una autoridad internacional es un chileno de exportación así que un saludo muy fraternal desde Peñalolén donde el frío está matando segundo hacer algunas observaciones y quiero hacerle ministro a usted ahora una invitación de la asociación de industriales antofagasta que quieran hacer un zoom para conocer los proyectos del ministerio de obras públicas en la región de antofagasta y proyección a macro zona norte si pudiéramos organizar ese zoom sería muy importante porque además de difundir el plan de desarrollo hay observaciones recomendaciones y consultas que sería interesante abordarlas así que si usted está disponible ministro yo se lo agradecería porque soy portavoz de esa petición lo otro que quiero señalar que le van a salir algunos temas la doble vía antofagasta calama la carretera el cobre que es solamente una carretera de segunda línea en circunstancias que es muy importante en lo económico hay unas dudas ahora respecto al tema del cabotaje que usted planteó ministro con el senador Navarro y otros presentamos un tema que es polémico porque el cabotaje en Chile nunca ha tenido mucha claridad por qué se establece todavía ha sido histórico y uno tiene la sensación que hay interés en exfuncionarios de la armada pero también hay interés legítimos por cierto no lo estoy cuestionando de navieros de la zona austral pero la verdad es que de gran parte de nuestro espacio marítimo no tiene una justificación aparente y particularmente de Valparaíso o San Antonio que va a ser el megapuerto y estamos todos de acuerdo que lo sea por cierto de ahí al norte la verdad que para nosotros es una limitación seria desde el punto de vista de nuestro desarrollo este cabotaje que impide que haya naves extranjeras porque las nacionales no llegan por allá no hay servicios por allá y de hecho nos causa impacto económico y eso por lo tanto creo que sería interesante que lo conversáramos al menos en la comisión porque hay que tener todos los elementos sobre la mesa de repente se puede aplicar una política diferenciada nosotros estamos avanzando a la regionalización del país y por lo tanto a partir de ciertas zonas del país hacia el sur que hubiese cierto criterio pero la mayor parte del mar chileno de verdad no veo que se esté beneficiando el otro tema que quería plantearle es la inquietud de la conexión puerto puertos secos trenes y de allí distribución por otros medios por ejemplo el megapuerto de San Antonio tiene el inconveniente que está quedando encerrado y por lo tanto requiere un diseño muy inteligente para poder habilitar ese puerto hay un tema de profundidades de los puertos de tamaño de los puertos pero también de la posibilidad de sacar los productos del puerto o llevarlos al puerto generando una infraestructura que hoy día parece un poco bloqueada por la geografía y segundo tenemos gran polémica legal por el tema de los puertos secos y los gremios de trabajadores y profesionales que trabajan en los puertos que sienten que se cambian las reglas del juego del puerto que son unos cuantos metros a los puertos secos ese es un debate que tenemos que sincerar porque en todas partes necesitamos puertos secos en mi región le van a hablar los industriales y se acepta nuestra invitación ministro no solo vamos a hablar de los puertos nosotros somos también potencia en materia de puertos sobre todo el puerto de Mejillones pero está el puerto de Antofagasta que nadie sabe finalmente en qué se supone que se cerraba sigue funcionando genera polémica por lo mismo que genera en otras partes y puede ser un problema en San Antonio cómo llegan los trenes y los camiones con carga a un puerto dentro de una ciudad como Antofagasta que genera contaminación ruido y bueno tiene congestión etcétera necesitamos una conversa más en detalle pero ahí se da esto de los conflictos entre puertos secos y trenes yo creo que ahí necesitamos resolver y también ahí por lo tanto le quería hacer alguna consulta cómo estamos disponibles a generar ese debate y el último tema que le quería plantear tiene que ver con el desarrollo estratégico de Chile más allá incluso de lo económico la hegemonía de los puertos sobre todo un país como el nuestro es determinante y hay una competencia obvia entre Chile Perú y otros países del Pacífico que quieren ser los puertos megapuertos de entrada del Asia hacia el continente americano y eso nos lleva a que el diseño de la estrategia de puertos de ferrocarriles transversales y la relación con los países vecinos y la necesidad de una infraestructura que conecte al menos con el interior de los países vecinos ejemplo Argentina es un tema que requiere un diseño geopolítico también pero además económico y creo que deberíamos plantearnos en esta comisión y quizás también en la de defensa cuál es la proyección que Chile hace frente al Pacífico a sus competidores sin que eso sea necesariamente como una rivalidad pero es una competencia y cómo nos preparamos con megapuertos cuántos son los necesarios qué característica qué profundidad y eso nos vuelve a tocar con el cabotaje entonces por eso que creo que ahí tenemos tres o cuatro preguntas que no espero que las resolvamos hoy pero que la pudiéramos pensar para abordarlas en algún momento en la comisión muchas gracias presidente disculpe que me extendiera gracias senador guillé senador de urresti gracias presidenta saludar a a los invitados dos cosas me 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 preocupa que la exposición son son grandes temas una proyección a dos mil treinta dos mil cincuenta pero no se hace cargo de lo inmediato aquí hay unas grandes proyecciones en aeropuerto en materia de infraestructura en vías pero no hay una prioridad no hay un hacerse cargo del déficit que hoy día tenemos junto con usted presidenta nosotros representamos una región que es la única región en la cual la capital regional no tiene acceso de doble vía llegar a esta ciudad cada vez más peligroso la tasa de accidente y de muerte es enorme y seguimos ahí sin mover un milímetro la necesidad de contar con una doble vía de acceso norte y sur con doble vía como corresponde para un estándar de una capital no hay otra región de Santiago al sur al menos donde está la ruta 5 con esta con esta situación y ahí eso languidece el sueño espera el sueño lo justo y hay grandes inversiones y grandes diseños para anillos anillos radiales en Santiago en el Gran Valparaíso en el Gran Concepción pero no ocurre entonces veo que no hay una no hay una 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 priorización de elementos básicos el estándar de nuestros pasos internacionales y hecho de menos además y no estoy para nada de acuerdo en lo que ha planteado el señor Echeñique que en algunas algunas críticas yo le hice por algunos estudios que hizo acá en Valdiva que me parecen absolutamente desfasados y carentes de de realidad en que sigue apostando a al vehículo como elemento fundamental eh y no he escuchado ninguna palabra salvo que me haya perdido en algún momento de cambio climático el cambio climático va a cambiar enormemente la 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 circunstancia en la altura de los puentes las defensas fluviales los ciclos los ciclos de 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 avenidas de 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 agua el reforzamiento de causas de río bueno para qué decir la la sequía lo hemos hablado en esos valores que el ministro Moreno ha sido muy activo en en agua potable rural pero no veo en ninguna de estas estrategias el elemento del cambio climático en la en la comisión de de medio ambiente que me toca decidir nosotros estamos viendo la ley de cambio climático que es una ley fundamental fundamental para entender y ordenar esta 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 nueva infraestructura y no lo veo como un elemento de 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 base de base que va a cambiar desde el tipo de obra desde las alturas desde los materiales y desde también la 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 localización de la población claramente va a haber desplazamiento de población de distintos lugares eso va a ser brutal Chile es de los países que a nivel mundial va a tener la mayor cantidad de impacto desde el punto de vista de eh la la las consecuencias del cambio climático insisto no lo veo cómo va a impactar eso en las costas cómo va a impactar en los pasos internacionales cómo va a pasar va a impactar en distintos lugares y y veo una excesiva complacencia al eh uso del vehículo como un elemento fundamental lo anoté acá cuando señala que eh se eh la carrera la se tiene que pensar la carretera paralela con otro túnel pistas reversibles corredores reversibles la ruta sesenta y ocho túnel la dormida pero por favor cómo vamos a seguir estableciendo un un eh terceras pistas esto es como el gordo que le aumenta que le aumenta eh ojetes al al cinturón entonces con eso aumenta la 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 gordura lo que hay que contener es eh el uso intensivo del vehículo y apostar por el transporte público y ahí veo claramente una contradicción esto es una definición política los gremios de camiones y de bus en este país tienen un lobby feroz feroz respecto del de los trenes que se habla que el tren solo va a ser eh impulso para para trenes de cercanía o la carga es algo absolutamente anacrónico respecto con lo que uno ve en cualquier parte del mundo vea en Europa incluso del mismo Estados Unidos que era el paradigma de del antitreno hoy día se están desarrollando una serie de proyectos no solo de alta velocidad sino el reforzamiento del tren para las carreteras y para las eh el transporte de pasajeros entonces creo que que ahí no 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 hay una siga habiendo una apuesta de él simplemente enanchar y ponerle más hoyos al cinturón de contener el crecimiento no hay una política se habla de de corredores corredores solo transversales en materia de de ferrocarriles pero por favor si nosotros ya tenemos una red eh norte-sur al menos desde eh la calera hasta Puerto Montt Puerto Vara o la paloma hoy día se sacó la 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 conexión al al centro de la del de Puerto Montt eso tiene que ser revitalizado y claro estableceremos distintas vías eh donde hay más tránsito donde hay menos tránsito y donde se puede reforzar pero desconocer eso y dejarlo solo a aeropuertos o a buses es nuevamente favorecer el lobby de eh los camiones de la industria automotriz y de eh eh aeropuertos entonces eh no estoy de acuerdo con el con el planteamiento creo que sigue el planteamiento del señor Echeñique tiene un planteamiento conservador desde la de repetir y aumentar simplemente lo que tenemos no invertir no no modificar eh lo que está ocurriendo eh para que decir lo que va a suceder después de esta de esta crisis del COVID no solo en materia de comportamiento sino de crecimiento si nosotros no tenemos un replanteamiento del modelo de desarrollo con un énfasis más en lo público en lo colectivo en bajar emisiones en entender el cambio climático creo que muchas de estas de estas de estas observaciones simplemente son que pueden ser eh buenas buenas intenciones pregunta concreta ¿por qué eh no hay apuesta por el por la 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 carretera eh calera eh puertovara de de ferrocarriles la ruta cinco la 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 longitudinal eh no hay ninguna apuesta no hay ninguna ni ningún énfasis ¿por qué ese? ¿y por qué no incorpora el tema de de los del cambio climático? ¿cómo sostiene esto de las terceras vías? ¿a qué a qué costo? ¿a qué costo de estos cien mil vehículos al día que se van a tener en en entre Santiago y Valparaíso? eso una cosa en la carretera ¿cómo lo ingresas tú? ¿cómo los metes a Valparaíso? ¿cómo los metes a Valdivia? a Viña son cosas brutales y acceso norte y sur a Valdivia ¿qué es lo que ocurre con eso en términos de prioridades? Quisiera a ver gracias senador de Urresti disculpe quisiera hacerles una propuesta a los colegas y al ministro y a don Marcial lo que pasa es que esta es una discusión que se está dando también bien de fondo no sé si y estamos súper topados en el tiempo entonces no sé si es que es posible que pudiéramos retomar la próxima semana a las doce y media el miércoles cosa de poder tener una discusión una conversación también un poco más de fondo la respuesta es un trabajo súper relevante el que se está realizando y se están haciendo preguntas también bastante de fondo por los distintos senadores entonces no sé si es que es posible si les parece bien que retomemos la sesión el próximo miércoles a las dos y media ministro es posible colegas nosotros no sé no sé si Marcial puede la próxima semana pero yo al menos no tengo ningún inconveniente yo tampoco y quiero decirle al senador de Urresti que la doble vía a Valdivia están consideradas no pero no 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 le conteste al tiro que le vamos a contestar después la semana que viene déjele alguna alguna incógnita al senador de Urresti pero es malo es malo para él pero les parece yo creo que perdón 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 voy a hacer orden entonces un minuto un minuto quiero dejarle una tareita al ministro planteárselo para que la próxima semana lo podamos apuento que ni quique apuento que ni quique al puerto de Quique gran puerto de Choro se lo dejamos planteado se lo dejamos planteado al ministro que bueno que nos podemos entonces reunir la próxima semana la próxima semana a las doce y media para que podamos ver los distintos temas y los distintos planteamientos de los senadores y ahí agregamos las otras preguntas Presidenta si me permite para acomodar porque puede haber tal como el senador Soria o cualquiera por favor si hay algún tema en particular relativo a esta planificación largo plazo de infraestructura de la movilidad que quisieran digamos tocar o alguna pregunta envíenla envíenme un mail un whatsapp lo que quieran a mí o al equipo puede ser a través de la comisión o directamente y de esa manera entonces traemos los antecedentes más preparados respecto de cualquier tema que le hiciese si se hicieran lo que quieran preguntar en esa decisión ministra déjame darle el título de no el título pero lo dejamos después para la próxima semana y retomamos la próxima semana senador Soria el tema es el siguiente ministro y colega en los últimos en los últimos semanas Perú entrega 10 puertos a China firma contrato y en dos años y medio van a ser los puertos para Sudamérica como está planteado yo creo que si Chile no se mueve en profundizar sus puertos hemos perdido la batalla y esto lo dijo Alan García hace 14 años atrás Chile pierde sus puertos y Perú saca toda la producción de Sudamérica eso es ministro el tema y eso era todo colega senadora muchas gracias perfecto gracias senador quedamos entonces para la próxima semana una petición al ministro perdón presidenta lo que viene el ministro señala que le hagamos llegar inquietudes ministro no sería posible que el plan en algún aspecto se regionalizara porque eso te permite identificar algunas obras si no son regiones administrativas macro zonas que te permite tener una mirada más territorial en lo que corresponde para que esto no se torne una petición de los miles de caminos o infraestructura que tú tienes pero tenerlo regionalizado y podemos ver eso y lo global y lo junto con la pregunta anterior tuya que tiene que ver con tú mencionas que no había digamos prioridades por supuesto que el plan está distribuido según los años entonces hay cosas que son más próximas así que lo podemos hacer podemos traerle una cosa más de detalle que tiene que ver con las regiones macro regiones obviamente regiones y también qué es lo que está primero y qué es lo que está después después obviamente la práctica habrá que irse al detalle pero lo que está lo que el modelo sugiere hacer primero y lo que sugiere hacer después vale perfecto quedamos quedamos entonces eh ministro don Marcial colegas quedamos para la próxima semana miércoles las dos y media secretaria entonces si es que nos hacen llegar a través de la secretaría los planes más regionalizados entonces podemos eh podemos reaccionar sobre esa información la próxima semana como lo planteaba el senador un gusto encantado